Y ya estamos de vuelta Seiza larga la espera Pero aquí tenemos la final del clasificatorio europeo Para las mayores de Kiev Y el enfrentamiento es entre los del ojo morado Los rompemonitores De Pupi, Team y Secret Versus los campeones Que nos amargaron la Internacional de 3 Los chicos de Allianz, aunque super ultra remodelados Realmente solo que allá lo da EGM Pero que bueno, Allianz Los suecos que parece que están en forma Vienen desde el lower bracket Venciendo a todo el mundo Y bueno, yo creo que también son dignos Favoritos Para ganar esta final Todo depende de Secret, si está en sus Buenos momentos, creo que va a ser complicado Pero yo creo que Allianz es capaz De prácticamente hacer cualquier cosa Lo mejor y lo peor Un poquito una de cal y una de arena Ya veremos como queda esta final Esperemos que sea super mega ultra emocionante Y por lo pronto ya vemos cosas Pues increíbles Porque sorprende que pasen El primer corte Como es ese Long Druid Para Team Secret Que lo va acompañando un Slardar Yo creo que esto va a ser Slardar Para el señor Pupi Y un Long Druid Pues que entendemos Que se... Yo creo que se va a llevar Midwan Pero bueno, yo creo que MP también puede hacer un destrozo con él Ya veremos exactamente donde queda Y por parte de los chicos de Allianz Ese IO Que EGM lo lleva a la perfección Y ese Lifestealer Que antes lo hemos visto combinado con Slardar En esta ocasión no va a ser así Yo no sé exactamente Le tienen cariño A este Lifestealer Y a ver que tal les funciona Creo que conmigo Tengo a Tainim seguro Sí Efectivamente Buenas tardes A todos de vuelta otra vez Sí Y a Xenium Pues bueno Lo estamos levantando ¿No? Le hemos dado ya... Sí, le hemos avisado Ok Sí Ok Pero ha dado muestras de que está vivo Pues a ver Te lo chequeo en un segundito Eh... Contestado no ha contestado Entonces voy a hacer una llamadita perdida Que eso que ha dicho Si veis que no contesto por el resto Darme un toque A ver si renace sus cenizas Eh... Vane Os guarde a Allianz Es Ember Spirit La verdad es que no he estado siguiendo Nada A... A Secret Con lo cual Voy a ver si es que han estado jugando Algún Ember Spirit tremendo Entiendo que Mid One Es Invoker Y ese Ember Spirit Tienen un nombre Eh... Propio Y es normal Es normal que se lo quiten de encima De hecho A ver Mm-hmm Mm-hmm Pues sí Ember e Io Fueron dos de los picks Con los que ya ganaron Allianz Porque recordemos que se enfrentaron En el Winner's Bracket Y... Y le metieron un monito 2-0 Team Secret a Allianz Y... Uno de las partidas fue con El Invoker Efectivamente Una fue con el Ember Spirit Otra fue con el Invoker Con lo cual entiendo que Que Allianz diga No, por favor Esos dos Ni en pintura También hubo por ahí un enigma Que sabemos que Papi Los héroes de jungla Y esas cosas Pues las lleva A las mismas maravillas Y... Si cree que se quita Ese Juggernaut Que sabemos que Loda De hecho Loda En la partida que os hemos puesto antes Mientras esperábamos que acabaran Contra Verse Pues ha llevado Ese Juggernaut Que también es clásico Donde los haya Y luego pues el Centro Warrior Que sabemos que está tan potente ¿No? Sí Que cabe en cualquier setup Yo creo Ahora mismo he jugado por cualquiera Está fuertísimo Y se van a quitar de encima Ese Magnus Y el Witch Doctor Un combo Que puede hacer bastante dañito Y yo creo que Que Allianz No tienen ya S4 Pero entiendo que Igual Limp También lo puede llegar a jugar ¿No? Me falta saber ¿Quién es SJSF? ¿Tainim? Es Jonas & Fan Ah Me cago en San Petersburgo Tío ¿Por qué hacen esto tío? Claro Pero si son sus iniciales Es la premiatura Sí Para que no sea el nombre tan largo Pues ponete Pero si siempre has tenido Jonas & Fan ¿Sabes? Y ahora eres JSF ¿Sabes? De cambiar No sé Yo lo que veo ¿Vale? Son Vans Directos Además de Primeros Vans Ahí totales Para el temido Mid One Que está en un increíble Estado de forma Para mí De hecho Es el mejor De Team Secret La verdad que me gusta muchísimo Este Mid Laner Y tenemos ese Ember Y ese Invoker Como bien comentabas Que lo ha jugado En anteriores partidas Creo que justamente No sé si fue contra Ninjas O contra los propios Allianz Y Claro El banear estas cosas Pues te deja pasar Otras ¿No? Como es Long Druid Y ese temido Slardar Y luego los chicos De Team Secret Pues por ejemplo Esos dos primeros Vans Van directamente A Juggernaut Que hemos visto Jugar a En esta última partida Precisamente A Loda Y al Centauro Que también está muy fuerte Y Jonathan Fan Que debe llevar 27 Glocks En los Qualifiers Dice Dice A ver ¿Quién es el que lo ha comentado? En plan de que Enigma También lo lleva Quezu Bueno Pero vamos Era un pick Bastante clásico De Pupi De toda la vida No sé dónde lo he leído Ahora tengo tantos chats Donde mirar Que no sé quién De morir Me ha dicho Que también lo lleva Quezu Puede ser Puede ser Pero vamos O sea Porque ahora se está viendo Enigma de offlaner Pero Pupi De toda la vida Ya os digo que hace mucho Que no veo a Secret jugar Sinceramente Tengo ganas Tengo ganas También es verdad Que como visteis Hacía Pues no sé Desde enero Que no casteaba Prácticamente nada Entre días y venidas Pero bueno A disfrutar de la partida Dice Ciro Sin que sirva de precedente Voy con Secret Pero solo por Mid, Wan y Ketu A los otros Que les den por el orto Joder Yo es que a Pupi No lo puedo odiar Yo sé lo que hubo ahí Pero tampoco sabemos Realmente De manera interna Pues lo que supone Al final se le pone A este hombre Como un ogro Pero bueno Tampoco quiero Entrar Hay que creerse La mitad A muchas cosas De lo que no se sabe No pero me refiero Que también Lo de tirar a A Ouija Y a Misery Que yo no sé A mí también No me gustó Pero que no sé Hasta qué punto Igual jugar con Misery No es agradable Tampoco Tiene cara de ser Un poquito Kiwi Hasta Que de pronto Le cayó bien A Xenium Vamos Yo recuerdo El jate En su voz Hombre Es que Tenía 18 años El chaval Y digamos Que su conducta Dejaba mucho que desear Bueno Omni Y la Venge Full Spirit A ver Donde La coca Yo supongo Que será El support Pero aquí al final Vamos a hacer unas locuras Que no te extrañe Que la veamos en medio Aunque bueno Para la limp Hay que darle Algún Algún Playmaker Porque está en esta forma También espectacular Es curioso Lo del tema De la Venge Full Spirit O sea Como varía El drafter Los picks De confort De unos clasificatorios A otros Porque La Venge Full Spirit Ayer comentabais En el clasificatorio De Sudamérica Que bueno Se había estado viendo De carry Sniper puede venir A ver Ya está Ya está Lo dejo ahí en el aire Y sigue Puede ser Y que no sabíais Exactamente cuánto Winrate Tenía como carry Es una pena Porque claro Tan en concreto No viene desglosada Esta información Pero para que sepáis En Sudamérica Por ejemplo Se jugó muchísimo La Venge Full Spirit Estaba En el top 10 Seguro Y además Tenía un 52% De winrate A lo largo Del clasificatorio Con lo cual Pues de support Realmente Si que funciona Y el sniper Ese que comentabas Pues puede ser Bueno Pues va a ser un alquimista Para dar algunos A Ganyms Que creo que Puede ser Keremita Sí, sí, sí Rata Lions Y Clover Sí, la verdad es que Pues yo pensaba Alguien más Para aprovechar Los cogs De Clover Y demás No pensaba En otro héroe más De melee O sea Es verdad que Alquimista Ha sido Tradicionalmente Un pick De Alliance Pero más Como carry Más para Loda Que como medio Que es donde se juega ahora Entiendo que Limp Bueno pues jugará Lo que le dé la gana Pero me imaginaba Algo Algo que tuviera También algo De daño mágico Igual pensaba En Old World Algo que pueda Pasar por encima De ese Guardian Angel Del Omni Knight No sé Como lo ves Xenium Si es que estás Lo que decías Un poco Alguien que Se puede hacer Una discusión Y aquí Pues realmente Ni Life Stealer Ni Alquimista Van por esos Por esos derroteros En la build habitualmente Así que sí que puede ser Un problema El Repel Y el Guardian Angel Yo por eso lo comentaba Y luego hubo una época En la que se Puso Terrorblade Muy de moda Como contraria De Life Stealer Es verdad Si Y yo creo que El propio Xenium También le puede hacer Un destrozo Si Xenium La reducción de armadura Ya es una putada Y luego encima Si te van a pegar Desde a tomar por saco El Terrorblade Y el Londruid Pues lo va a pasar mal Ese Life Stealer Igual confían en que Cloudwork se se eche encima Pero vuelvo a repetir Una bomba Quizás Life Stealer Dentro de Cloudwork Y que lo dejan Dentro del cuadrilátero Al objetivo Pero no hay Mucha gente Para aprovechar Desde lejos Si Tampoco tienen Tantísimo CC Para que el Terrorblade No pueda hacer El Sí El Xander Que se llama Desgarro Otra palabra Que viene asociada Creo que era Desgarro Ahora Como no Lo que si me gusta Es Bengeful Contra Londruid Porque suele ser Un héroe que es Muy complicado Llegar hasta él Y con el swap Pues bueno Entre Clock y el swap A mejor Sí La verdad que por ese lado Si que gusta La iniciación Yo creo que Bastante Mejor La de Alliance Sobre todo Por el factor S Sorpresa Con la bomba Del Life Stealer Pero bueno También con Slardar Por ahí Bueno Ya veremos Dos metralletas También a la hora De tirar torres Hablábamos del posible Rat Bueno Rat Dotto En el sentido De que Alchemist Pues bueno Sí que tira estructura Rápidamente Conforme va avanzando La partida Pero bueno Ojo también Londruid y Terrorblade Ya el repel No es dispeleable Pero yo estaba hablando De Guardian Angel Baruk Lo que quería comentaros En mid one Terrorblade Mid No es muy normal Quizás Contra un Alchemist Pues bueno Aún Lo puedo hacer De manera más normal Lol Pero Teniendo un Londruid Es raro Sí El Londruid Sí que se ha visto en medio Por ejemplo Más que un Terrorblade Luego otra opción Que veía O sea he dicho el Sniper Pero también se me ocurría Incluso el Troll Warlord Que puede aprovechar Desde fuera Que le puede dar La velocidad de ataque A la Stealer O sea creo que había Varias opciones Antes que es la Quimista Luego a ver Se me cierra la boca Se saca una partida Lim tremenda Y con la Radiance Desde fuera Ya tiene bastante Pero Imagino que Alliance estaría buscando Algo con lo que Tirar estructuras O pusear En un momento dado Imagínate Yo que sé Por eso el Troll y el Sniper Creo que entran En la definición Perfecta de tirar Estructuras Si lo que pasa Bueno si 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 Lo que pasa es que No se Es como que Un Sniper Bueno Sniper también Si se hace esa doble Desde tu casa Desde tu casa Con la de Solator Y tiras todas las torres Que quieras Y con la lucida de ataque Que te da el lío Y la reducción de armadura Si lo que pasa es que Me parece mucho más potente Un Alchemist En un Face to Face Que por ejemplo Un Sniper Que si Yo que sé Te salta Un Slardar Ya prácticamente No tienes método de escape No Ni CC No sé Ya veremos Bueno hay un Nio Además hay cositas Bueno espérate Que vemos en la parte de arriba No he presentado por cierto Se acaban Se me Pasan las buenas costumbres Rápido Tenemos que ir a la descripción En la descripción Determin De los rayas En manos de Poppy El Ogre Magi Va a ser para Paila y Dai El Eterro Blade Jugado en medio Para Mid 1 Long Druid Para MP Como Kari El Omni Knight Como Flaner Que lo comentábamos Que era una posibilidad Pues al final Ha sido así Para Ketsu Por parte de los chicos De Alaya Se ha sido Hesperado De la mejor facción De los Dyer Tenemos a Hansken Espérate Que tenemos aquí Otras sillas abiertas Pero está confiadísimo Entre la regeneración Su propia cura, el escudo En que va a aguantar todo lo que quiera y más Y así parece Al final se va a tener que ir bastante lejos Se puede poner la poti para que no se la cancele Hansken, teníamos al alquimista Llevado por Limp Con la compañía de señores EGM, con este I.O También muy tradicional en Alliance Loda como decíamos con el Lifestealer Y Clockwork para Horizon Fan Ahora que no quiere usar vocales Porque quiere ser como el resto Impronunciables, gracias Jonas De verdad, te lo agradezco Como Caster y como amigo de los suecos Cabrón Dicho esto, líneas, Enium Bueno, pues Las líneas raritas, ¿no? Empezando por lo que ya comentábamos dentro de la ley medio Que sorprendí, espérate Porque precisamente en medio se están tocando la gente la carita Se están tocando mucho, no quiero decir nada Porque son muy duros todos, ¿no? Es como que... No va a llegar a mayores Sí, comenta, comenta compañero Sí, pues es un long druid Y Clockwork más o menos uno contra uno En bot, está por ahí Pupey haciendo algo de Dejarraseo y de pulleo y tal Y luego pues eso Medio que parece que hay dos contrados prácticamente El I.O con el alquimista Y el O.O con el terror blade La verdad que Pues es un matchup curioso Pero que están recién de bastante ayuda los dos Y luego en la zona de top El que está un poquito más solito Es Getsu Con ese Oni Knight Contra una duo también Curiosa Vengeful Life Stealer No... No sé Yo creo que podría dejar perfectamente A Life Stealer solo esa Vengeful Y... Ir a ayudar un poquito a medio O a ponerle algo más de presión al long druid Sí, pero lo está haciendo muy bien Getsu, ¿eh? O sea... La confianza En el héroe Manteniéndose cerca Consiguiendo niveles A que igual no le van a matar Y a lo mejor la Vengeful era más útil en otra línea Y en cambio el Life Stealer va a farmear igual Sí, sí Lo único que creo también Si eso el Omni Knight También farmearía mucho Se tome las manos Sí, pero yo prefiero un Omni Knight farmeado Que un long druid o un terror blade Ah, no O sea, absolutamente Absolutamente Alguien tienes que dejar Es un poquito la... Punto muy positivo Del draft de Secret Que qué vamos a decir Del... Estratega Pupi Que nos haya dicho ya Que no conozcamos, ¿no? Tío experimentado donde los haya Que es verdad que a veces Peca de fantasía Pero en este caso Tiene dos cores potentísimos Y creo que... Uy, uy, uy Metamos Fossis Metamos Fossis Sobre GM Metamos Fossis Y con ese jarraseo Madre mía Cómo pega Pues sí Lo que estaba comentando Tiene unos cores Muy potentes En las tres líneas Porque el propio Omni Knight Si se farmea Es un... Y qué jugador de cabeza Por favor Sí De hecho Lo estaba pasando Bastante mal al principio Mientras la... O sea, ha habido un momento Que la Vengeful La ha dejado solo Porque estaba haciendo Los pulls Y demás Y demás Y estaba muy mal de vida Eh, Loda O sea, que... Cuidado con ese Omni Knight Porque... Telita Y una preguntilla Que os quería lanzar Después de lo que estamos viendo Ya de estos torneos Y tal Que ya vamos... Bueno El meta Está un poco loco ¿No? Todavía Se ven muchas cosas Lo cual es Bastante divertido ¿No? Pero... ¿Quién creéis Que ha salido peor parado Con la actualización Esta última 7.0 Y luego Pues con las dos siguientes Que han puesto ¿Qué rol? ¿Qué rol ha quedado más Denostado? Peor parado Sí Pues yo no sabría decirte Porque creo que Con el tema De las runas Y los... Y los... Beneficiados todos ¿No? No, pero los offlaners Que están muy mal Ahora tienen muchas cosas Positivas Y los supports Que pueden hacer robar Y coger las runas Ahí estoy de acuerdo Con esos dos Sí Yo... Sinceramente Creo que se ha equilibrado Mucho más Y hasta el medio Que antes a lo mejor Te quitaban la runa Y te fastidiaban Ahora tienes un montón De opciones Para llenar la botella Salvo que tu support La necesites ¿Sabes? Tainim Eh, por favor Vale Adicta a las runas Es que tengo Muy mala suerte Tengo muy mala suerte Porque voy al río A la parte de arriba Sale abajo Vas al río y se seca Claro, claro Entonces tengo que ir a por la La bounty Que siempre sale en el mismo sitio Está claro Sobreseguro Una carga menos Pero asegurante Tengo tan buena suerte O sea, tengo tan buena suerte O sea, tengo tan mala suerte Que cuando voy a la runa De bounty No está ¿No? No ha salido Si están más fuertes O sea, si están más fuertes O más débiles O sea, eso es que están equilibrados Madre mía la DTP Es que vemos aquí En el Rai Mala posición Midwan Que viene a intentar robar Todo el farmeo Que le habían puesto Al Impa Parece que Esu con ese Guardian Angel A ver si consiguen Hacer un poquito de daño Y ya se ha abiertas Sobre Midwan El Rai Viene también Ese hookshot Durante de Jonas Orfan Sobre Midwan Que intenta denegarse Con lo que no va a poder Y creo que esto al final Va a beneficiar Por completo Porque se montó aquí La marimorena Alliance No se quedó nadie farmeando Todos vinieron aquí A la fiesta Es que se han venido Un poco arriba ¿No? Metiéndose ahí en la jungla A la altura del Rai Bueno Y Paila y Dai Aún están en un lío Sí, están muertos Están muertos Están muertos Oh, qué buenos esos Ese Battery Assault Que le cancelaba Le ha llegado el mana Justito, eh Sí, sí, sí Yo creo que aquí Las ansias de putear Un poco a Limp Que saben que está Con el alquimista Intentando junglear Todo lo posible Ha hecho que Se ponga en la posición Un tanto extraña Y bueno Aumentando justo Los cambios de parts Y demás Pues con los Rains Y eso Ahora no te puedes poner Tampoco tan agresivo En la jungla rival Porque te pueden penalizar Muy fuerte Sí Totalmente Yo lo que decía Eso Lo de los midlaners Porque Yo no sé si es que Porque estamos viendo Muchas dúas En los primeros compases De la partida Yo no sé si es porque Como están tan fuertes No vamos a dejarlos solos Porque si no Cualquiera de los dos Que se quede solo Hace un destrozo O no sé si es que Los midlaners Que se están eligiendo Necesitan desayuda extra Y por eso van los supports A ayudarles Pero eso ya se veía mucho antes Muchísimo Lo de la dual lane Pero más con Sadu Sadu Finn O cosas así Ojo bot Que a ver si llego Y efectivamente Pues muere el Slar Dar Eh Recuerda Madre mía Jonasson Por favor Que no quiero Tener Verter Fluidos corporales En medio de la partida Y no habla de escupir Eh Recuerda Recuerda Dendy Con Soneco Que vamos Hacían lo de Dualme Constantemente Si Y hubo una época En la que estuvo Muy de moda Sadu Finn Que es Habría babysit Si o si Si Claro por eso Pero porque Sadu Finn En los primeros niveles Lo pasa mal Pero ya te digo Que es algo Que se ve mucho O sea El tema De la ayudita Al de medio Para que pueda Hacer el Carrito En su zona Entendemos Su Tiempo Más favorable Que es el mid Game Salvo que Lleves un hyper carry Pues es normal Que le hay que hacer Una ayudita Para que tu medio Salga más fortalecido En este caso Es que tienes Dos super mega carries Sabes Y uno es el Este señor Midwan con el terror blade Que es Puro carry Y tienes a otro Que es el Londry Que es puro carry Entonces en ese sentido Yo entiendo También lo que ha hecho Secret para intentar Para al alquimista Pero no lo comparte Porque creo que al alquimista Aunque hay que hacerle Un poquito de De freno Al final es mejor Si Porque dices No es que si no se te va Pero es que al final Se recupera Con lo cual Es mejor ir a objetivos Y ir cerrandole mapa Que centrarte mucho Porque al final Te pueden pasar estas cosas Y yo creo que Si que tiene equipo Para eso Si Justo lo acaba de hacer En la línea de arriba De hecho Tiene para acabar con todo Cada metamorfosis Que tengan Puente Una torre perfectamente Porque además Ya no solo es el terror blade Sino que es un terror blade Con el block last De ogre magiai Y protegido por un omni knight Y el Londry Con el osito Que tiene La pasiva Tira torres Si es que lo tienen todo En ese sentido Y no se El late Como veis el late Hombre hay mucho mejor El de secret Yo creo que Exactamente Pero mucho mejor Es que No se de que manera Salvo snowball Tremendo Van a poder hacer frente A ese terror blade Un alquimista Lo comentamos a veces Es como un anti-mage Tampoco es que sea El megacarry del late Cuidado abajo El lío Que llega Más rápido Pues se lo ha soleado Solo en pi ¿No? Si No se que está haciendo Muy bien el GGM Pero Se ha columpido un poco La bolita del luz Y si Totalmente de acuerdo El alquimista Llega antes al late Por la pasiva Pero una vez que está Full of Legends Pues bueno Si vale Puedes regalar a Ganim Que es un plus Que la verdad Que cuando hicieron ese cambio Alquimista Se empezó a dar mucho más Porque Llegaban las partidas Que no sabías que hacer Con el oro Y aquí por lo menos Estás busteando mucho A tus compañeros Y lo más importante Que el alquimista Que regalas No ocupa slot Entonces bueno Es como si Convirtieras a tus compañeros En un slot adicional Entonces bueno Es interesante Pero efectivamente Como carry alquimista En late No es gran cosa Y un Terrorblade Si Y un Londruid Hablamos de 7 slots ¿No? 12 slots Para los casi parlantes De 7 Pasamos a 12 Que es lo que no he visto Aún Pero se podría dar O sea Un super late Mega late De estos que a Laians Tanto le gusta Empiezas con el Londruid Metralleta Y acabas con el oso Hasta las cejas ¿No? No se ha visto No se ha visto Una partida De 70 minutos De estas Ahí con el oso Pegando Bueno Y de 100 Y de 100 Ojo llena Son famen bot Otra iniciación perfecta Por parte del jugador Sue No ¿Es sueco? Si no Son todos suecos Y nada Quezu Que se tira el repel Y dice ¿Badder y qué? ¿Badder y quién? Si La verdad que no es El mejor objetivo Probablemente lo mime Pero bueno Ve lo que hay A ver objetitos Que va a hacer Hansken ¿Tamborcetes? Si Mano de vidas Para Loda Como no Preparando Un hiper late game Partida larga Tranquila Preveyendo la posibilidad De lo que decimos Muchas veces De estar Constantemente Haciendo bombas Que te van a Que te van a Hacer que tu Farm y tu XPM bajen Entonces bueno Madre mía Madre mía Como farmea en Londres Claro Los cox Los cox Son dos golpes Uno del oso Otro de él Es solito Dios Pues mira la metamorfosis Mira como está esa torre Entiendo lo de Pero en este caso El life story Tampoco va a estar Tanto De bombas ¿No? Por la vida Bueno Tiene el clockwork Pero no lo mismo Que con el slardar ¿No? Parece como que vas Todo el rato Bueno Claro No tiene tanta frecuencia Porque slardar No depende de la ulti Clock sí Pero Yo creo que Si que no le va a dejar Demasiado tiempo No Yo pensé que iban a defender La torre de abajo Porque como está Io con life stealer Digo bueno Pueden hacer ahí Una aparición Es celar Pero Vale Yo creo que Alliance Hasta que Limpna Tenga la Radiance No van a hacer nada Y le queda Un poquito aún Bombita de humo Si bastante Bombita de humo Van a por Midwine Lo acaban de rodear Igual el Battle of the Sun No le permite hacer El swander Tía más vino Hasta con el relocate El swander Y se lo lleva Lo da Llamáremoslo Tiene casteo ¿No? El sand Sí Si Tiene casteo Mi mission Ah Que lo acaban de rodear Perdona Estaba mirando hacia arriba Pues efectivamente Segunda kill Que se llevan los suejos Hostia Pues se está moviendo Muy rápido No No Esto no De Yuki real No 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 Pero Le anda un poquito Suspense a la kill Y mientras tanto En top En P Denegaba la tier 1 Y sí Efectivamente Yo creo que no se puede Castear Sunder Bajo el efecto De batería Soul Porque tiene Un casteo Emisión Un cast point Un poquito Elevado Y el batería Soul Un escala 0 Pero cancela todo Supongo que lo habría hecho ¿No? Y el Y el Caste El cast point Del Sunder No sé Pero debe andar Cerca del segundo Casi Voy a buscarlo Seguro sea Bueno Pues ahí Tenemos ahí un punto A tener en cuenta ¿No? Si se mete El señor Jonathan Fan Encima de Del terror Igual Le complica La posibilidad De cambiar la vida Que yo creo que está Elegido el Clover Para hacerle Buenas situaciones A Londrin ¿No? Desde atrás Pero que Visto así igual También puede molestar Muchísimo Al terror Oye Y es Es normal Que el Alchemist Por ejemplo No se suba El árbol De talentos En el nivel 10 Porque ha preferido Ponerse No es muy normal No Sobre todo Teniendo en cuenta Que la Setup del enemigo Es muy de Daño físico Esos cuatro de armadura Le vendrían al pelo En lo raros Dos puntos En Cocaution Sinceramente Si Por eso La pasiva Pues si que lo Puedo entender ¿No? Y el ácido También Para farmear Igual se ha equivocado Aunque Bueno Ya está en level 12 No es la típica Si Si Se le podría haber pasado Uno ¿No? Un puntillo Ya Pero si se te pasa un punto Claro El problema es que La ulti Quieres la ulti Si Claro Yo creo que Se le puede haber ido Hacerlo automático Pero se ha equivocado En el 10 Y en el 11 Entonces Es que es lo que dice El mínimo Al final Son dos niveles Si Si Por eso he preguntado Me ha parecido raro Yo No lo comparto Supongo que Sus motivos tendrá Alin para hacerlo Pero Yo no lo comparto Yo prefiero un punto En el Concoction Y tener ese Esos Extra 4 de armadura Que ya digo Contra la set up De secret Muy necesario Y aparte siendo El que invista Un héroe Con bastante poca armadura De por si Y mirando lo del Sundar El cast animation Son Tiene 0.35 De cast point Y 0.83 De back swing O sea En total Un segundo Como algo Casi 1.1 El battery El battery Sons 0.07 Así que No puede Estar Sonder Bajo el battery Sons Espera que Se forma aquí La marimorena Vemos el relocate Cogían en un lado Pupi Amplify damage Sobre el Leo Le hacen Swap Para tratar De sobrevivir Y GM A un inillo De vida Que lo consigue Pero va a caer Con la radiance Y todo El alquimista De limp Y en pie Acaba con la vida De Leo Al final No se ni como Demoni lo hizo Se llevaba También la vega Se había tempeado Con el relocate Pero se llevaba Las raíces Pues está De los Ya muerto Con las raíces Ostris Digo ¿Cómo lo mató? Pues nada Ya sabemos cómo Ya ha salido La jugada Madre mía Con relocate Y todo Se estampan Pero vastísimo Con relocate Con relocate Y con radiance Ya O sea Combate ha sido Con radiance Y el primero En morir De manera Ipsofacta Ha sido limp Buen estreno De las radiance También un problema De las radiance Contra Contra dos euros De rango Como Londry Y Terrolet Que hay veces Que no les va Ni a afectar Porque tiene 700 Es el radio De acción Y el Terrolet Debe andar Por los 700 También de rango Porque con el Hurricane Pike No tiene 690 Anda ahí Sí pero Tienes que poner A esa distancia ¿Sabes? Sí Y el Londry Muy por encima Y encima Ketsu no usó Ni el Guardian Angel O sea Han ganado una partida Sobrados La distancia Que por cierto Dices la distancia Vale Pero es que el rep Ponle ahí La inmunidad mágica De 6 segundos Y que la radiance Haga que Toquillas Es que no es buen pique Es que no es buen pique Aquí en esta Es que no Es que no Te pongas como te pongas Debería de haber priorizado Arriba Hasta luego Llego a verlo No Llego a verlo A flotar Pues otra iniciatión De Jenna Songfam Que Sin palabras Bueno Pues bueno Por ese Alchemist Pues se va Hacia los 2500 Aproximadamente Para Alliance No No Más que La experiencia Es el oro Claro Eso te iba a decir Lo que ha sido Para Alliance Es el oro Y no lo están ganando O sea que Exacto Sí En ese sentido Van mal También es verdad Que han tirado Muchas más torres Los de Sigrid El oro en el banco De hecho es que Alliance ha tirado una Y encima la ha denegado En pillo O sea que Se la denegó Cierto El oro en el banco Que hablamos siempre Alliance es rico En posesiones Pero igual Paga mucho Eevee Yo creo que Deberían de Darse un poco Deberían dar sepultura A esa torre Que va a caer ya Aire En tirar Sí Sí Pues que Como El Alchemist Siga farmeándose Y las iniciaciones Con el clower Que estamos viendo De lo que es capaz ¿No? Es Jonas Que tanto le gusta A Serio Oh van a por él Vemos que le dicen Increíble parte de Pupia Más justo dentro Estaba la sorpresa Intenta escapar Si no son fan Qué bueno el TP Qué bueno esos cocks Y no los consiguen romper Pues sí Lo han matado No han roto los cocks Lo han matado Sí Madre mía Casi eh Casi se salva con el TP Pero Sí Es que pueden pegar Desde lejos Aquí viene el bufito De Empy Para que el osito Que a gusto También lo haga Lo mismo Uy El oso El oso dura poco Sí A la reducción de armadura Y tal Pero Buf Qué mal pinta esto Para el line Ah pero se ha llevado la torre Ah no no se ha llevado la torre Digo sé Está llenando por el shrine Digo no entiendo nada No además No además todavía Les falta una En la parte de top No pero con que tire una tier 3 Ahora ya se puede tirar Las shrines Pero no lo han podido tirar Aunque fíjate Han rascado eh Para lo que ha muerto El oso de rápido Un poquito sí A ver objetitos Es que Las radias Va a ir a por la manta Es que ni siquiera Igual Si te haces una build Con Diferente Para esta partida Creo que no No están saliendo Que luego me cierran la boca ¿Vale? Pero no Oh que pillada Que pillada con la copia del terror Pero igual no pueden eh Con la desolator Del lifestealer Con el wave De Hansken What the fuck Esto está acabado Se lo llevan Muy bien Muy bien Bueno pues mira Lions Igual Hansken lo acaba pagando Iniciación de Pupi Con esa inmunidad Mágica Elías abierta sobre Milwan No sé si le llegó a entrar Si si que le ha entrado Le ha entrado La inmunidad al right click Con lo cual se puede ir Que buenas esas raíces Buenas que también es un poquito La suerte Y Jien que viene a salvar A su compañero Con a son fan Que se queda contra el mundo Al final cae el lifestealer Muere va también Ese clockware Y No sé No es la primera vez Que vemos Que consiguen Es un rosan Y creo que justamente A Navi le pasó lo mismo Y acabas perdiendo A todos tus integrantes Porque intentó escaparse EGM Con ese relocate Y al final murió A la vuelta Yo creo que aquí Error garrafal de Lions Yo Viendo que pillaban a Hansken Le dejas morir Y los demás Piensas en polvorosa Y defiendes en high ground Una teamfight ahí En campo abierto Contra las etapas de Secret Y yendo por detrás Es un fracaso Y así ha sido Sí Aún así Jonas Tu amado Jonas Lo hizo muy bien Porque Consiguió luego iniciar A Mid One Sí Dividió la teamfight Y de hecho casi lo mata Ojo Porque ya tiene La blade mail Y todo Y le tuvo que cambiar La vida Ayudado por Pupi Que estaba al lado Y Si no moría O sea A Mid One moría Literal Porque se tuvo que cambiar La vida Oh que bueno Jonas Que se lleva Al luchito Se escafa al Terrorblade Eso sí Han tirado Barraca De melee Van a poder ir A por las shrines Y no sé que dice Exit Menos mal que lo habéis dicho Cuatro veces Es completamente necesario Saber lo del neutral Para continuar la partida ¿Cómo? Ha sido un neutral Neka Dice Zipox A Clock Lo mató un neutral Ah En los En la Cuando lo pillaron Con los coques Ostris Arriba Madre mía Pues yo fue tal Bukake Que ni me paré A mirar En el lado izquierdo Del chat Pero escúchame Con el Bukake Lo mató un neutral No nos fijamos Es un error nuestro Pero vamos Que fue Pura suerte Que le estaban pegando todos Tú me dirás Un Terrorblade De metamorfosis Y le da el Raycliffe Un neutral Y Amplify Damage Que cada Raycliffe Le tenía que quitar 300 de vidas ¿No es? Claro, claro Por eso yo ni me moleste En mirar Tenemos que mirarlo siempre Porque nunca sabes Que puede pasar Oye, casi siempre me fijo Pero es que ahí Ni me lo he planteado Porque con lo que dice Terrorblade Y el Amplify Y además La verdad Si no Y aparte que le estaban pegando Todos Quien iba a pensar Que el último toque Se le iba a dar un creep Pero bueno Buen apunte Buen apunte Cipox Gracias Suicidio calculado Dice En el video Está todo perfectamente Timeado Él sabía que ahí Se suicidaba Yo con mi clockwork Yo con mi clockwork También me suicidé Y también todo calculadísimo Sí, sí Capa Les van a regalar ¿Qué dices? No, que había visto Dos pergaminos de estos De experiencia Dos tomos En el inventario De Mid One Y no sé si se los ha dado Un compañero O se los ha tomado Él Ostras Todo para Mid One A ver Pues vamos a mirar Los niveles Es que es complicado Saberlo Sí Bueno El infracio La tier 1 De bot Segunda Segunda Bueno Tercera Torre que Cae del lado De Alliance No le quedan Tier 1 A Secret Wow Están contra las cuerdas Lo mismo que hacen ellos Su base peligra Muchísimo Sí, sí, sí Solo quedan Tres tier 2 En cualquier momento Van con el lío Y acaban Sí, sí Directamente a base Van aquí Al ancestro Que aún así Fijaros Los niveles Mid One Es 15 Y Y limp Es 17 Y luego Mp es 16 Y Loda Con Lifestyle Dealer es 17 Sí, ¿no? Verá que han sacado Mucha experiencia No sé de dónde De hecho Vamos a mirar las gráficas Vamos Pues sí Efectivamente Parece que Que el alquimista No gane más oro Sino más experiencia Como decía Tainim Sí Para él y sus amigos Igual están yendo Más separados también Esto es una de las cosas Que igual se ven, ¿no? Sí Y el Midas de Loda Ya No sé si habrá Muchos talentos De extra experiencia En No creo que En el What? O sea Vengeful También no se ha querido poner Bueno, es que También hay mucho daño Físico El primer talento Que fue en esta partida Es useless Total Ataque speed No le va a rentar No es carry Y resistencia mágica Para el ogre Como mucho, ¿no? No Pues qué faena, ¿no? El oro Es que el aganín Sí, pero es que 20% Me ha pasado Y los niveles En Los niveles en Omni Nightser A dar mucho Ya, pero un aganín Es el tema Que te quema No sé Bueno Es que En 20 minutos Te da un point booster En 20 minutos Te da un point booster Cuidado El life stealer Un point booster Un point booster Hasta luego Vengeful Spirit Que rápido También está con el rebel Para que no le puedan hacer nada A El que inicia Que es en este caso Pupi Se ha llevado No sé a quién Se ha llevado a nadie Se ha llevado ¿Qué ha hecho? Lo leseoso Como cabudero Y YM va a intentar escaparse No lo consigue ¿Habéis visto lo que ha hecho YM? ¿Habéis visto el fallo? No Pues que ha tirado Ha tirado vínculo Pero no sé si se ha llevado un creep O una copia O qué demonios Porque se ha ido solo Con lo cual al final Acaba muriendo A la vuelta Intentaba hacerlo del TP Igual intentaba salvar a la Vengeful Pero no ha dado ni tiempo No, no, no La Vengeful no Que ya había muerto Es cuando Perseguían al life stealer No sé qué ha hecho ahí, tío Sinceramente Igual ha misclickeado ¿O qué? Ni idea Ni idea Y lo de las bombas Pues lo que decían Que al final no hemos visto Prácticamente ninguna Mira ese Pum No Van ahora en bomba Pero Es que No sé Es muy raro, tío Yo no sé a quién se han vinculado Es que Si había alguna copia Yo creo que se ha vinculado A una ilusión Sí No sé Pero el chat dice Sí, ha sido algo muy raro En Eviroth Pero no sé si alguien Alcanzado a verlo Bueno, estas cosas pasan Lo he intentado hacer ahí Lo del TP Ahí todo timeado Pero creo que ha llegado Y el oso le ha dicho Entangle Y dices Vale, gracias ¿Sabes? GG 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 Uy, el osito Sí, se van a morir 300 de oro Para Lifestiller Pues vienen bien Pues ha hecho el Casual Bashir Y ahora va por Assault Weirass La verdad que Lo hemos dicho La armadura contra el setup de Sigrid Es Es muy importante Y Y bueno Ahora sí que se ha cogido alquimista El talento de toda armadura Porque Era Pues en el tiempo Ahí tiene ese Playmail Para lo que intuimos Era un Sivasgar Que es bastante habitual En En el Radiance Alchemist Sí Aunque tiene En cola de producción El Octarine Igual se ha dejado el Casual Playmail Porque viene tan armadura Se va a completar primero el Octarine Y luego ya finalizará el Sivas Pues sí Tú lo has comentado muchas veces Sí, sí, creo que Ese objeto Sí, es de los mejorcitos del juego Con relación calidad-precio Ojito Aquí no ha pillado con Assault Fan Ya no tienes neutrales Para suicidarte Compay Han salido ahí Han salido justo En el momento Ha dicho Sigrid Aprovechad, aprovechad Que queda 10 segundos Para la que Corre rápido Antes de que se suicide Como ahora salen En los impares Y sí Bueno Y sin Con Assault Fan Su mejor jugador Una iniciación de Puddy Perfecta Sobre el Alquimista Que tiene que Activar ese Cocotion Le va a caer la de Dios A Midwan Ángel de Guaredian Se compraba Con Assault Fan Yo pensaba que no tenía Bayback Y el Sunder Sobre el Imp Que se va escocidito Y las millones de copias A Jarrasear Le llegó el Bayback De pronto, ¿no? Porque yo lo vi Y no tenía No tenía el estro dorado Sí, creo que con el oro Que ha ido ganando y tal Puede ser, sí Me faltaba poquito Bueno, pero te llevas una torre Y te llevas el Bayback del iniciador Pues es worth it Sí, no, jugando con mucha cabeza Secret, ¿eh? No te creas tú Qué fuerza es la máquina Lo que estaba diciendo Nekka Se llevan la torre Y el Bayback Y aquí paz Y después Gloria Siguiente Esperamos Roshan O lo que sea Y no tenemos prisa O sea, además lo hemos comentado Antes que late Yo creo que es claramente Favorable para Team Secret Pues sí Monkeys en proyecto Tranto Tranto, ¿eh? Tiriquitrán Trantrán Trantrán Tiriquitrán Trantrán Para M1 Y para M1 Y para M1 Claro Para M1 Y para M1 De hecho Uy, digo que se la compra Sí, los dos van Con ese Diabolic Sus muertos Filo demoníaco Filo demoníaco El clásico objeto Sus muertos Diabólico Los típicos muertos Tienen muertos Diabólicos En este caso Ese objeto clásico Que todos Hemos comprado Una vez El Nobre contra la Radiance Es totalmente lógico Y vamos Por si sonar Cres Que se suele hacer Vengeful Que de hecho Lo tiene en cola Ahora mismo Sito a Hansken Ahí va a poner los tambores Por tener algo de HP Pero Y ya tiene el núcleo Octarino también Ah, mira ¿Ya llegó? Sí Sí, sí Ya lo tiene Creo que farmea la Kimista En realidad, tío Salvajada Es tremendo, sí Por eso Tampoco se pueden encantar mucho Que sí que Van por delante Y en late Bla, bla, bla Pero ya están en Roshan Y ahora con el Roshan Yo creo que Quitan medio y bot Probablemente Y va a estar muy complicado Ahí van en bombita Pero Es que Van todo el rato Muy juntos Los chicos de Team Secret Jezu que ha preferido Forstaff Antes que Agani Aunque ahora ya sí que Se compra ese Point Booster Y en la cola de objetos Tiene Agani Es que está allá Hombre, contra el Lifestealer Viene muy bien El Forstaff Y contra el Clockwork Sí Cambio de la Vengue Está bien Supervivencia A ver, Forstaff Contra Lifestealer Nos cansamos de decirlo Es que es tan buen objeto Y contra Clock Y la Quilista y Clock Sí Esta partida Vamos Es que es tremendamente La típica partida De 4 o 5 Forstaff Sí Sin problemas Y me extraña Que no vaya más Y de hecho Porque es HurricanePay O sea Le falta el Forstaff a MP Y a PailaB Que ha optado por el Solo a Cres Pero tanto Pupei Como Kezu Como Miduan Tienen Es verdad Todos Sí, tienen todos En verdad En verdad MP también tiene Tienen todos Claro Es que esta partida Ah, ya lo tiene También le viene No, no Todos Menos PailaB Ah, todas PailaB Ahí, vale Uy, no sé Que no tienes Forstaff No tiene dinero, ¿vale? PINGAO Pobre ZoomForce Es que estás tirando las piernas Joder Es verdad Que poquita solidaridad Te lo han recomendado Que de paseos Otra iniciación perfecta Ahora sobre Un cadáver Un cadáver Que desapareció Y otra vez Intenta irse Y yo Que reloqueito ha hecho GM Pues está Está siendo Tremendo Están siendo tremendos Bueno, aquí puede vincularse Y tratar de irse No, no hay nada No hay nada A lo que vincularse Bueno, tiene Invisibilidad ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Ahora sí No, no, no hay invisibilidad Perdona El centro fantasmal Guardian Angel Que lo bloquea Todo por completo Y aquí vamos a avanzar GG Well played Alliance No ha podido hacer Nada contra esta setup Que veníamos ya avisando Que era ligeramente superior Tremenda partida de Secret Para mí, evidentemente Aparte de que Secret Ha jugado francamente bien En fase de líneas Lo hemos visto Que estaban Estaban muy cómodos Incluso lo habéis comentado El propio Ketu Poniéndole mucha presión A Loda Y sacando bastante tajada De esa flame Yo creo que ha sido Un outpick clarísimo ¿No? O planteábamos Ese posible Pusión de Irly Y te paras a pensar ¿Qué va a hacer Alliance? Y realmente Muy poquito Tenían que hacer No tenían prácticamente Wave Clear Sus iniciaciones Se veían Totalmente Contrarrestadas Con el Omni Knight Y con el propio Sunderbord No se podía Efectivamente Y los Fostas Han hecho muchísima pupa O sea que es que No había por dónde Entrar a Team Secret Y tampoco tenían Forma de defender Así que se les ha venido Encima Un pusión brutal Una setup muy bien Configurada por parte De Pupe y compañía Y a la línea Es que bueno Que tendrán que tracer Mejor También es verdad Que ese Terrorblade Y ese Londruida A Life Stealer Que nunca puede llegar A pegarles Pues le humilla Es que ha sido Increíble Lo rápido Que moría En estas dos Team Face Creo que además Se compró Cuando ya estaban Entrando en base Y las dos veces Murió rapidísimo O sea en plan De que parecía Un support En vez de un carry De lo poco que aguantaba Y luego Cuando ha muerto La Life Stealer Yo he tenido que esperarme A que muriera Para decir ¿A quién le están pegando? Porque es que no dura nada O sea Y digo ¿A quién le ha Durado la Life Stealer? Pues era la Life Stealer Sí, sí Ha durado cero Y bueno Luego pues eso Lo que comentaba Xenium Pues es que Han jugado muy bien Y aparte Pues esa presión Que han ejercido En medio Al Alchemist La han dejado de lado En el momento Que han visto Que tenían que moverse De líneas Y empezar a pusear Les han cerrado En el mapa Sin oportunidad De poder moverse Libremente Han hecho Rosan O sea Es que realmente Lo han hecho todo Muy bien Terrain Terrain Mide es viable Parece ser Para Mid One Todo es viable Estoy mirando aquí El tema de los baneos Y han empezado Por Ember E invoker Normalmente Ember E invoker A ver Igual el Ember Te puede pasar Pero No suelen ser First Picks Situacionales Claro Por eso te digo Que igual un Londres Creo que había habido error Ahí tendría que haber quitado Un Londres A ver Sin Tiny Blights Antes 103 baneos O sea Ya está No hay más que decir No tengo más que decir Es que es eso Han abierto Ahí haciéndole todo el fan Dejas pasar al bicharraco Y luego Tampoco te percatas De la de Terrorblade Y dices tú Pues nada Pues más contes Por favor Bueno Claro Y luego Bueno Pues simplemente Romper una lanza En favor de Jonathan Pham Que ha vuelto a hacer Fantasia con su clock Pero no se sufrir Bueno Pues esta es la primera partida De la final De Europa Que si va a este ritmo Pues no sé Nos va a dar tiempo A hacer la de Sudamérica Va a ser casi tan rápida Como la de FIS Ya te digo Nada No vayas muy lejos Que igual esto empieza rápido Y acaba aún más Así que Ya mimito Estamos aquí No vayas muy lejos